Buenas tardes, Sara, audiencia, y esta mañana el viceministro de Salud, Hernán Martínez, estuvo en la quinta región sanitaria, aquí con sede en la ciudad de Coronel Oviedo, y el mismo primeramente habló sobre el caso de esta mujer, quien perdió a su bebé a causa de un centro asistencial por la falta de un centro asistencial especializado en la zona de Fuerte Olimpo, en el Chaco. El viceministro Martínez reconoció que en la zona existe, en este caso, la falta de centros asistenciales especializados, pero aseguró que todo esto se debe en gran parte por la falta de médicos en la zona. Pero para tener detalles sobre esta situación, escuchemos lo que estuvo mencionando el viceministro de Salud, Hernán Martínez. Nosotros tenemos grandes inconvenientes en la región del Chaco. Primero, por una cuestión de comunicación, más todavía con la crecida del río ahora. Y estamos viendo la posibilidad de instalar más unidades en la salud de la familia. El otro problema que tenemos es que los colegas no quieren ir a lugares tan distantes como el Chaco. Entonces, vamos a tener que ver la posibilidad de lograr que los pobladores o los lugareños también puedan, digamos, desceder a una educación terciaria de tal manera a que tengan arraigo y puedan quedarse ahí, ¿verdad? Pero bueno, es una situación todavía que es una deuda que tenemos. Pero repito, el gran problema es la distancia y que no muchos profesionales quieran ir a estos lugares. Nunca vamos a solucionar todo. Salud pública es difícil de tener, digamos, todo solucionado por el hecho de que siempre van a haber necesidades, ¿verdad? Entonces, difícilmente. Lo que sí fuimos al Parlamento a solicitar fue una aprobación de un crédito. Con eso, nosotros queremos fortalecer unidades de la salud de la familia de Concepción, porque Concepción es el punto, digamos, donde van estos pacientes que no pueden recibir una atención especializada por falta de profesionales. Entonces, la cuestión es fortalecer unidades de la salud de la familia de Concepción, pero también hacer refacciones en algunos centros asistenciales que realmente necesitan hace mucho tiempo. Y uno de sus principales motivos de visita aquí en la ciudad de Coronel Oviedo es ver la situación del sistema sanitario, especialmente la sección de pediatría del Hospital Regional de Coronel Oviedo, que es un centro asistencial de referencia, y en donde el último domingo se registró el fallecimiento de un niño de tan solo seis años. Este menor de edad que había ingresado al hospital el 12 de marzo pasado con cuadros febriles, con dificultades para tragar alimentos sólidos a causa de la inflamación de la garganta, bueno, día después perdió la vida y los familiares denunciaron en la Fiscalía supuesta negligencia médica. El doctor aseguró que actualmente están con una auditoría y que el objetivo principal es deslindar o ver si existió o no responsabilidad de los médicos de guardias quienes atendieron a este menor de edad. Pero también para tener detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando el viceministro Hernán Martínez. El informe lo voy a tener seguramente mañana a la mañana, y bueno, vamos a tomar las medidas correctivas si es que así lo dictamina el informe que tiene, ¿verdad? Acá nosotros somos servidores públicos y nos debemos a la ciudadanía, entonces esa es la intención de esta visita, vamos a hablar con la directora regional, con la directora del hospital, con los colegas, y tratamos de poder llevar, digamos, o traer algunas soluciones para paliar la situación. Sabemos que hay una sobrecarga de pacientes, ¿verdad? Y tenemos que actuar para que esa sobrecarga no se resienta, para que el paciente no resienta esa sobrecarga. Nosotros estamos haciendo una investigación, ¿verdad? Paralela, estamos también expectantes de cualquier pedido de la Fiscalía. Y a nosotros, digamos, la gestión del Ministro Borba es de puertas abiertas. Bajo ningún sentido vamos a esconder absolutamente nada, al contrario. Si hay que tomar algún tipo de medidas lo vamos a hacer, ¿verdad? Y repito, estamos expectantes de cualquier pedido de la Fiscalía. Tenemos ya un informe que seguramente va a ser preliminar. Yo le voy a presentar al señor Ministro y, bueno, probablemente él va a saber hacia dónde derivar, lo más probable es que se tenga que hacer una revisión con asesoría jurídica.